Cada día, a las 16 horas, el estadio de fútbol Playa, en el sector El Murciélago de Manta, tiene la presencia del equipo ecuatoriano que representará por primera vez al país en un mundial de esta modalidad. Todos estos jugadores deben combinar sus obligaciones formales e informales con su preparación para el mundial que se jugará en Bahamas. El 40% de ellos tiene trabajo, el otro porcentaje no tiene trabajo, no tiene ocupación y la mayor parte es en fútbol. El resto, su tiempo lo ocupa tratando de atender a su familia. ¿Y usted es profe concejal, cierto? ¿Alterno también? Bueno, soy concejal alterno, soy docente universitario, docente del magisterio y algunas otras ocupaciones más. Me da el tiempo y trato de planificar mi tiempo para estar con el grupo. Para ellos lo más importante, independiente de sus situaciones laborales, es llegar bien a la competencia. Ahora estamos mentalizados en el mundial en Bahamas, estamos trabajando de la mejor manera, con la mejor predisposición, para así llegar a un buen campeonato que es muy duro, están los mejores del mundo. Nosotros no sabemos nada de la selección del grupo que nos toca a nosotros, no sabemos nada, solamente estamos trabajando y sabemos que va a ser fuerte el mundial allá en la Bahama y por eso estamos trabajando para eso. Ya con la planificación con el profe, Dios mediante, ver unos videos que nos serviría bastante. Nosotros estamos trabajando mentalizados ya para el primer partido y el restante también. Acá hay sobrevivientes del terremoto de Maraví, gente que lo perdió casi todo. Gracias a Dios, logramos salir de mi familia con bien, mis hijos, mi mujer, salimos todos sin ningún problema y aunque la casa se lo cayó, pero los materiales se recuperan. Una selección que tiene sueños, aspiraciones serias para el próximo mundial, que entrenan en búsqueda del mejor nivel y con características únicas. La humildad y el trabajo en grupo, este equipo se caracteriza por eso, tanto así que en todos los viajes que han realizado este grupo lo han visto como uno de los mejores disciplinados y comprometidos a quien representa en este caso al país. Hay pretensiones también que son específicas en cancha y fuera de ella. Que se lo tratara un poco más como deportista, en este caso ya de élite, porque están en un mundial, de que se crea la liga profesional o la liga amateur o de alguna manera que existan torneos o ligas del fútbol playa para poder ver posibles seleccionados en esta disciplina. Ecuador debutará el 27 de abril frente a Bahamas. Mientras tanto, seguirán trabajando y a la espera de una posible gira por El Salvador previo al mundial de fútbol playa. Gracias.